Este problema encierra una serie de detalles y propiedades interesantes. A mí me dice que hay un polinomio P de X, que si yo lo divido a P de X por X menos 1, el resto de esto es 4 y el resto de P de X dividido por X más 1 es 3. Lo que me piden es cuál será el resto de P de X sobre X cuadrado menos 1, que es justo el producto de estos dos. Este divisor factoriado es X más 1 por X menos 1. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. A ver, yo puedo imaginarme que P de X es un polinomio C de X por X más 1 por X menos 1. ¿Sí? Porque me dicen que se puede dividir por X menos 1, se puede dividir por X más 1, y yo asumo que existe un polinomio C de X, que multiplicado por estos dos me da este polinomio. Pero ojo, nadie me dice que es una división exacta, sino este resto sería 0, más un resto, que es lo que tengo que averiguar. Bueno, a ver, si yo aplico esto a esta expresión, ¿qué me queda? Por el teorema del resto, yo sé que este 4 debe ser igual al valor del polinomio en 1, porque estoy dividiendo por X menos 1, entonces el resto será el valor del polinomio en 1. ¿Sí? Y me perdí. No, vamos a hacer otro planteo. Vamos a ver cómo puede ser el resto. Fíjense la cuenta que voy a hacer yo, sin tener los datos. P de X dividido X cuadrado menos 1. Cuando yo haga esa cuenta me va a quedar acá el polinomio C de X, el cociente. Y el resto tiene que ser de grado menor a este, o sea, que el resto será una cosa así. ¿Por qué? Porque siempre el resto tiene que ser de grado menor a este. Es como cuando nosotros dividimos números, por ejemplo. Si yo hago 30 dividido 7, me da 4. 7 por 4, 28. Al 30, 2. Este tiene que ser menor que este. Si yo hago, esto está bien, ¿no? Si yo hago 30 dividido 7 y pongo acá 3, 3 por 7, 21, al 39, esto no está bien. Es cierto que 3 por 7, 21, más 9, 30. Pero no está bien dividido, me está faltando dividir algo. Acá lo mismo. Si yo llego a tener algo de grado 2 o más, no hice ninguna cuenta. Así que voy a confiar en que mi resto tiene esta forma. Así que eso es lo que voy a escribir acá. Donde está mi incógnita que dice resto, voy a poner. Más a por x, más b. Esta es una propiedad o un detalle interesante. Que siempre el grado del resto tiene que ser menor, menor, no igual. Menor que el grado de este. Entonces ahora, para poder hallar el resto, tendría que tener a y b. Bueno, ahora sí puedo aplicar esto. Yo digo, 4 es igual a c de 1, que no me interesa, por 1 más 1, por 1 menos 1, más a por 1, más b. El valor del polinomio calculado en 1. Sea lo que sea c, esto da 0. O sea que me queda 4 igual a a más b. Una primera ecuación. La otra va a salir de acá. Ahora, 3 tiene que ser igual al polinomio evaluado en, acuérdense que esto se ve como x menos menos 1, b evaluado en menos 1. Si yo reemplazo, y digo 3, es igual a c de menos 1, por menos 1 más 1, por menos 1 menos 1, más a por menos 1 más b. Esto es 0, o sea que me queda 3 igual a menos a más b. Y ese es un sistema muy sencillo. Voy a escribir esta ecuación acá, 4 igual a a más b, sumo miembro a miembro, 7 es igual a 2b. b vale 7,5. Y si resto miembro a miembro, me queda, restando estas dos, me queda menos 1 igual a, menos 2a, y b se cancela. O sea que a vale 1,5. A, ¿qué me pedían? Yo me concentré en a y b. Bueno, me dicen, voy a borrar esas cuentitas. Disculpenme. Voy a borrar esto. Me piden el resto de este. Bueno, el resto será a por x más b, o sea, 1 medio de x más 7 medios. No es necesariamente un valor.